¿Qué es la que hay corillo? Yo soy Daniel el travieso y estoy aquí con mi novia querida Adriana Luna y el día de hoy es serio, no vamos a estar haciendo ningún sketch de comedia ni nada por el estilo hoy es serio porque nos llegó una crema negra ahí que todo el mundo se está poniendo en la cara por fin nos llegó y pues siempre hemos querido hacer esto y pues ¿cómo lo vamos a estar haciendo? Pues mira, yo se lo voy a estar untando a Daniel y Daniel no lo va a estar untando a mí y con mucho amor nos vamos a estar arrancando con mucho amor así que pues vamos a meterle ya, un poquito Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo y decirle a tu papá Mami, ¿qué será lo que quiere lo negra? ¿Dónde sale la canción? Me toca Parece que soy un mecánico ¡Oh, prego! Mario There, party the platypus, it is me, Mario Hello Sí, dime, estoy en el beauty. Es como un perro. Yo nunca te he dicho que tú te ríes, hermoso. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que nosotros no podemos mover la cabra porque si no se daña. Un besito. Es como si tu cara estuviera en una base de cemento. Ya no aplicamos esto, hay que esperar a la hora 20 minutos. Así. ¡Qué sexy! ¿No te puedes reír? ¿Por qué? ¿Me puedo quedar así? Dani se quedó dormida esperando los 20 minutos. Ok, corillo, ya se acabaron los 20 minutos de espera. Ahora nos toca arrancar esta cosa de la cara. Empiezo yo con Luna arrancándole eso porque te fuiste la primera que te lo hice. No sé, así es que, no voy a ir. Espérate. No, ninguna. Espérate. Espérate, tengo que ayudarte. Espérate. 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 No, no. No. Vamos a tener que hacerlo. No, no, vamos a tener que hacerlo los dos a la vez. No, déjame empezarte porque tú empezaste. No, 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 los dos a la vez. Nos dejamos al lado de la cama. No duele nada. No duele. No saco nada. No puedo, te lo juro, me duele un montón. No. Chacalaca. Hay fuego, se ven los pernitos, ¿qué te pasa? Vas a llorar. Dale, dale. Me duele un montón la nariz. ¿Cómo a ti te sale? A mí no me sale. Tengo, tengo una valvita. Espérate, ¿no todo está en las cejas? Pues en conclusión, Luna termina enojada con el producto. No es un producto que le agrade mucho. No, no sale esto en mi vida. Así que nada, dale like, dale share. Suscríbete a mi canal de YouTube si no te has suscrito. Y pues nada, hasta la próxima. Da un besito, nos logramos.